¿Trabajaste con la señora Isla Cavazos a la par de AAA o después entraste a AAA? No, yo recibía a los del Consejo. Yo no era AAA todavía. Y recibirlos era un compromiso doble porque recibías a las grandes estrellas que venían de México y ellos venían como de vacaciones aquí y toparse con un luchador recio, con la calidad luchística que tú tenías, no era cualquier cosa para ellos. No, yo era el que recibía a la gente. ¿Y los respetabas o tú decías tengo que ganarme un lugar y tengo que demostrar por qué soy Pimpinela? Tenía que demostrarles a varios, a Ras de Lona, a mi desempeño, en lo que yo me enseñó mis profesores. Y me gané un lugar, pero también en ese mismo lugar conocí la fama. Ya cuando me llevó reina a México, a mí y a My Flower, que comenzamos por Querétaro. Y lo ya de Querétaro nos fuimos al Toreo. ¿Con qué empresa? Con Lucha Libre Internacional. Toreo Cuatro Caminos con el señor Carlos Maínez. Con Carlos Maínez, sí. Empecé a probar la libertad ya. O sea, pues siempre se... Al momento que uno le va bien, pues en los telegramas y giros que se hacían antes. Sí. Yo le mandaba a mi mamá. Yo empecé a tomar una cervecita porque tanto que te insistían y el ambiente. El ambiente, sobre todo, con quien te juntas. Yo no quería, pero de tanto y tanto que ves y te insisten, pues tómate una y pues... Bueno. Con orgullo, una. Pues sí me tomaba una. Pero ya después ya no era una, ya era un six. Y luego después ya eran otras cositas por la naricita. Y luego ya no era cervecita, ya era una de sus cuartitos de presidentito. Entonces conocí la fama, conocí los vicios, viajé. Ganaste dinero. Gané dinero. Malgasté mucho dinero, pero eso sí siempre, cada ocho días, sus telegramas a mi santa madre. Que por eso trabajó para darle mejor vida a ella. Siempre. Fui vicioso, lo que tú quieras, pero siempre sus telegramas y sus giros, como se le llamaban. Bien, pin, pin. Llegaste a perder el piso con la fama. A perder el piso de mi humildad, no. Porque nunca me he creído, porque siento que eso me ha hecho, o lo que he sido ahorita, porque me han dicho que soy muy humilde. Sí, tu forma de ser. Que soy gente, que luego se ve que soy, que traigo buenas vibras. Y por lógico que traigo buenas vibras, porque yo no quiero tener problemas con nadie, porque no saben todos mis traumas que he pasado. Yo no quiero problemas con nadie, ya no quiero ser el de antes. Qué peleonero, qué grosero, qué drogadictos, qué borracho. Yo no quiero, yo quiero quedar bien con todos. Y es imposible quedar bien con todos, pero mi juez es el de arriba, que es Dios. Sí. Yo no me considero malo, yo me considero bien. Una persona que no soy mala, porque no le he hecho daño a nadie. Exacto. Al contrario, me han hecho daño a mí. Siempre, sí. Gracias a la lucha que hay, he hecho todo, he hecho todo, porque todo lo que traigo a nadie. Sí, la lucha libre para ti es tu vida. Sí. Yo lo sé. Y estos medios de comunicación son como un psicólogo para mí, porque a mí no me da pena decir todo lo que dije ayer con Exxon, y ahorita no me da pena decir todo lo que me estás preguntando, porque es parte de mi vida, es parte de lo que yo traigo adentro, que tengo que echarlo, limpiarme. Quiero tener tranquilidad y no la puedo tener. ¿Por qué? Por tanta gente maldosa que me hicieron travesuras. Por eso digo, también cuídense de los vecinos, porque los propios vecinos son los que violan a los niños, a los propios vecinos, porque también a mí me pasó. Sí. No, y además eres una fuente de inspiración para muchos, para mucha gente que no sabe qué camino elegir, o cómo salir, como dices tú, de Closet, o cómo llegar a ser y lograr lo que tú lograste a base de esfuerzo, a base de disciplina y de muchas ganas, porque tú nunca te rendiste, hermano. Es más, me atrevo a decir que de los luchadores que siempre ha habido y con los que me ha tocado luchar, eres uno de los luchadores más recios y más difíciles.